Aquí está la monumental, la más bonita, Raquel, Raquel Delgado Ella tiene sentimientos encontrados, a veces ríe, está feliz Pero también sufre, llora su corazón Los intercontinentales, cariñosos del centro, del Perú y América Del buen caído de oro, Glicerio Guali García No tengo a quien contarle las penas de mi alma Quédeme pues como te amo, corazón del alma No tengo a quien contarle las penas de mi alma Quédeme pues como te amo, corazón del alma No quiero que tú me des riquezas del mundo Tan solo quiero tu alma, lleno de cariño No quiero que tú me des riquezas del mundo Tan solo quiero tu alma, lleno de cariño No quiero dinero, ni vanidades Solamente tu amor sincero Yo caso tengo la culpa para amarte tanto Prego que a la tus ojitos, quién es el culpable Yo caso tengo la culpa para amarte tanto Debo que a la tus ojitos, quién es el culpable Solo con una mirada, robaste mi alma Mi corazón cautivaste, pero sin compasión Solo con una mirada, robaste mi alma Mi corazón cautivaste, pero sin compasión Para mis dos amores, Shani y Joaquín Y para mi robacorazones, mi pequeña Rachel Catalina Las azucenas florecen hermosas Cuando la rican agua cristalina Hacen lo mismo tu amor en mi pecho Es una planta de una flor hermosa Las azucenas florecen hermosas Cuando la rican agua cristalina Hacen lo mismo tu amor en mi pecho Es una planta de una flor hermosa Así, Griseo Wally García Con los cariñosos del centro Y con bastante cariño para ti Alicia Delgado Gutiérrez En el Cusco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!